La charla que hoy teníamos prevista, que como os he dicho, pienso que lo ideal es que sea muy corta, porque lo importante aquí a partir de que se digan cuatro o cinco conceptos básicos es el diálogo que establezcamos entre nosotros, pues era sobre el tema de la república andaluza o española. El propio título ya es un poco peculiar, ¿no? Si a mí se me pregunta república andaluza o española yo lo tengo muy claro, república andaluza, ¿por qué? Porque soy andaluz, por la misma razón de que si a un palestino le preguntan por qué república lucha te dirá que es una república palestina, o si a un saharaui le preguntan por qué república lucha, pues te dirá que es una república saharaui. Partimos de un hecho muy básico, que si no estamos de acuerdo con él, claro, eso originaría otros debates y otras charlas, pero que es algo que compartimos todos los que estamos hoy en el Sindicato Andaluz de Trabajadores. O sea, el Sindicato Andaluz de Trabajadores parte de la base de la existencia de un pueblo andaluz. Existe un pueblo andaluz. Y no solo existe un pueblo andaluz, existe una nación andaluz. Esos conceptos los tiene asumido desde sus orígenes el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Claro, los pueblos, al igual que las personas, porque al final está un pueblo más un conjunto de personas. Los pueblos, al igual que las personas, tienen sus derechos. Al igual que existen las libertades individuales, existen las libertades colectivas. Es igual que un pueblo, una persona, perdón, tiene derecho a expresarse libremente, a actuar libremente, a decidir libremente por sí mismo qué es lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer, o qué quiere hacer con su vida o qué no quiere hacer. Los pueblos, esos conjuntos de personas, también poseen esos derechos. Es algo que está reconocido del derecho internacional. No me estoy inventando nada desde hace mucho tiempo. Bien, esa libertad colectiva, esos derechos colectivos que tienen los pueblos, se denominan soberanía. Es la soberanía popular. ¿Por qué soberanía? Si os fijáis, los soberanos, sinónimo de rey, los soberanos, eran esos señores, esos reyes, que tenían el poder de decisión. Por encima del soberano no hay nadie. El soberano es el que tiene la capacidad absoluta de decisión sobre él y sobre todo sus súbditos. El concepto de soberanía popular significa que cada pueblo, como cada individuo, tiene derecho a decidir por sí mismo en cada momento lo que quiere y no quiere ser, lo que quiere y no quiere hacer. Algo tan simple como eso. Es elevar a lo comunitario el concepto de libertades individuales. Tan fácil como eso, ¿no? Dime, dime. Yo soy la menos indicada de estar aquí. Pero como representante de toda la gente que se fueron de Andalucía y estamos despartidos por el mundo. Por ejemplo, yo estoy en Cataluña. Allí no soy catalana. Aquí no soy andaluza. Entonces, si allí quiere la independencia y aquí se promueve la República Andaluza, todos los andaluces que por ejemplo están en Cataluña que son muchísimos, entrarían dentro de la República de Andalucía o entonces ya hablamos de otro tema. Son dos historias diferentes. Eso, claro, haría avanzar la historia. Vayamos por parte porque es que si no se explica una serie de conceptos previos, sería muy complicado responderte a lo que me acabas de decir. Bueno, es muy rápido, pero al mismo tiempo requiere una explicación tan larga que es mejor seguir por el... En cinco minutos te estoy respondiendo seguro. Vamos a ver. Vuelvo a insistirte que partimos... Vamos a ver. Partimos de la base de la existencia de un pueblo andaluz. Pero si no partimos de esa base, estamos hablando ya en otros términos y eso nos lleva a otras conclusiones. Evidentemente, el pueblo andaluz no es el único pueblo que existe en la península. Existe un pueblo catalán. Existe un pueblo gallego. Existe un pueblo gasco. etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Si existe un pueblo andaluz, existe un pueblo catalán, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, existe como consecuencia una nación andaluza, una nación catalana, una nación vasca. Porque una nación, al fin y al cabo, no es más que ese mismo pueblo más el territorio que ocupas ancestralmente y las distintas circunstancias económicas, sociales, culturales, etcétera, etcétera, que se han dado en esa relación que hay entre la tierra y la persona, entre ese pueblo y ese territorio. ¿Vale? Entonces, partimos de una base, que es de sentido común. Si existe una nación andaluza y un pueblo andaluz y existe una nación catalana y un pueblo catalán, no puede existir una nación española y un pueblo español. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que tú no puedes ser al mismo tiempo pueblo andaluz y pueblo español. Si eres pueblo español, no eres pueblo andaluz, eres pueblo andaluz, no eres pueblo español. ¿Por qué? Pues porque la gente no puede ser, vamos a ver, cuando se habla, es una gran mentira intelectual el hablar de las naciones de naciones o los pueblos de pueblos. Eso no existe. ¿Por qué? Pues por la misma razón que no existen las personas, cuando se habla de la riqueza, de las diferentes culturas de la nación y del pueblo español. Mire usted, si eso, siguiendo con el ejemplo de que al fin y al cabo es un pueblo no más que un conjunto de personas, si tú eso ahora lo circunscribes a una persona, si tú dijeras que qué riqueza la que tiene una persona con diferentes personalidades, eso no es una riqueza. Una persona con diferentes personalidades es un enfermo. Eso está catalogado en psiquiatría como esquizofrenia. Porque una persona tiene, es una. No puede ser siete al mismo tiempo. Por la misma razón, los conjuntos de personas solo son uno, no son siete. Entonces, el hecho del reconocimiento de un pueblo andaluz o de un pueblo catalán incluye al mismo tiempo la inexistencia de un pueblo español, y por lo tanto de una nación española. Entonces, ¿qué es España? Si evidentemente España no es una nación, ¿qué nos queda? Queda un Estado. Ahora la siguiente pregunta sería, ¿qué coño es un Estado? Bueno, un Estado históricamente es un invento que realiza la burguesía cuando toma el poder para poder sustituir a la aristocracia y poder dominar a la gente de la misma forma que mediante otros procedimientos antes dominaba la aristocracia. Entonces, las revoluciones burguesas a finales del siglo XVIII o a primera mitad del siglo XIX lo que hace es apoderarse de cosas porque uno de los grandes errores que se comete históricamente es decir que los nacionalismos son burgueses. O sea, los burgueses no inventan las naciones, ni inventan los pueblos. Utilizan esos conceptos. Igual que utilizan otros como los de la libertad, la igualdad, la fraternidad. O es que, igual que si seguimos la teoría de que el nacionalismo es un invento burgués tendremos que llegar a la consecuencia por la misma razón de que la lucha por la libertad es un invento burgués, la lucha por la igualdad es un invento burgués y la lucha por la fraternidad humana es un invento burgués. Y no estaremos de acuerdo. Bueno, dime. Yo, por ejemplo, tengo esa cosa, que soy como los esquizofrénicos, que parece que soy dos o tres personas a la vez. Es que no lo eres. Yo estoy en Cataluña, pero yo, mis costumbres, ni hablar, es de aquí, de Loja, las comidas, las de aquí, todo. Pero ahora, si yo tengo que hacer cualquier cosa, yo en mis tiempos, pues escribí en castellano. Ahora, cualquier cosa que tú hagas, has de tener que hacer todo en catalán. No te ayuda nadie. Que si ven al pueblo marroquí y le tienen que ayudar a que las mujeres hablen en castellano o en catalán, pues se le hacen unas sesiones gratuitamente y ellos aprenden. Ahora, ¿qué digo? Yo soy ya más mayor, yo aprendí a estudiar en castellano, todo, un poquito de francés. Ahora yo, por ejemplo, me dedico a escribir. Pues claro, yo ahora los escritos que yo hago no los hago bien en catalán porque no sé el catalán verdadero. Entonces estás allí que dices, bueno, si allí un día dices la independencia, con todo lo que lleva de cultura, del habla catalana, del escribir catalán, yo puedo decir, no quiero ser de allí, quiero ser de aquí como muchísimos de los que hay aquí, que hay un tanto por ciento muy grande, y acogerse a la República Andalucía. A ver, yo te voy a poner un pequeño ejemplo, a mí me gusta siempre poner un ejemplo sobre dos pueblos hermanos, muy cercanos a los andaluces, y sobre los que todos estamos de acuerdo, hasta los que se consideran españoles, que son los palestinos y sobre todo el pueblo hermano saharau. Ahora, todas las cosas que se dicen en contra, o tan siquiera como una cuestión de debate sobre el tema de una República Andaluza, o de una autodeterminación, o de una independencia del pueblo andaluz, imagínate ahora que se dijera con respecto a los saharauis. O sea, tú te imaginas que lo mismo que tú me acabas de decir, se lo dijeras a un saharaui, y que te respondería inmediatamente a un saharaui. Es más, muchos compañeros de trabajo mío, yo tengo compañeros en mi trabajo, que están en la asociación de ayuda al pueblo saharaui, que son españolistas, en el mejor sentido del término, se consideran españoles, y en cambio, cuando yo sus mismas argumentaciones se las devuelvo, poniéndole como ejemplo, el pueblo saharaui, llega un momento en que se me cierran en banda, porque ven el asudo de sus propias argumentaciones. O sea, por ejemplo, se suele decir muy típicamente, entre ciertas izquierdas, el que hay que defender una República Española, en vez de una República Andaluza, o Catalana, o Vasca, en nombre de la unidad de la clase obrera. Entonces, ese compañero, pues le digo, ¿y por qué no le dicen lo mismo a los saharauis? Que en vez de luchar por una República saharaui, no seas un nacionalista pequeño burgués, como me llamas a mí, y seas un internacionalista obrero, y luches junto con el obrero, y le digas al saharaui, no, tú tienes que luchar por una República marroquí. Ahora, eso sí, una República marroquí federal, socialista, obrero, y no sé cuántas cosas más. Pero marroquí. ¿Por qué? Porque si tú luchas por una República saharaui, estás dividiendo a la clase obrera, a los obreros saharaui, de los obreros marroquíes. ¿A qué suena bastante absurdo? A que a ese saharaui seguramente se me subiría las barbas, y os hartaría de reír de mi ignorancia, o me vería de todo menos bonito. Bueno, y en cambio, cuando se habla de una República andaluza, ¿por qué se ponen esos tipos de dudas? Vamos a ver, nosotros... Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de una República andaluza, o cuando un catalán habla de una República catalana, o cuando un saharaui habla de una República saharaui, palestino de una República palestina, o un irlandés de una república irlandesa, lo que está hablando no es, digo desde un punto de vista de la izquierda, lo que no, y de la izquierda transformadora, desde un punto de vista de la izquierda revolucionaria. Antes te dije que las naciones no las inventaron, ni los pueblos los inventaron los burgueses, como tantos otros conceptos, como la de libertad, como la de igualdad, los utilizaron. Pero los burgueses inventaron una cosa, inventaron los estados, eso sí que es un invento burgués. E inventaron las fronteras, eso sí que es un invento burgués. E inventaron las divisiones entre los pueblos, eso sí es un invento burgués. Porque el que yo tenga mi independencia, porque te recuerdo que en castellano solo existen dos términos, existe la independencia y la dependencia. Tú te vas a un diccionario y entre independencia y dependencia no hay ninguna posibilidad de intervenir. Si no eres independiente, eres dependiente. Entonces, cuando yo lucho por mi independencia, lucho por mi libertad, por mis derechos como pueblo. De la misma forma que individualmente lucho por mi libertad personal como ser humano, como Paco Campos. Y si yo soy libre, si yo soy independiente, eso es lo que te perjudica a ti. Todo lo contrario. De la misma forma que no existe contradicción, sino todo lo contrario. Concredientación. Entre la lucha por mi libertad y la lucha por tu libertad, la lucha por vuestras libertades, por las libertades de los diferentes pueblos, no son contradictorias, no son divisores, no dividen. Todo lo contrario. Unen. Porque no puede haber internacionalismo sin interrelación de las naciones. Yo no lucho por una república andaluza. Yo recuerdo siempre esa frase que decía Blas Infante, que le dijo un jornalero a Blas Infante cuando Blas Infante le preguntó por la república. Y dijo aquello de que a él le daba lo mismo que le pegaba un palo a un guardia civil con un guardia de asamble. Yo no estoy luchando por sustituir una bandera roja y guarda por una bandera verde y blanca y sustituir un policía con un uniforme azul por otro con un uniforme verde y sustituir un presidente del gobierno español por un presidente del gobierno andaluz. Yo no estoy luchando por un estado andaluz en el sentido burgués y en el sentido capitalista del término. Entonces sí que habría problemas entre el catalán y el andaluz. Perdón, entre el catalán y el andaluz. Ahora, la pregunta tuya de qué soy yo y qué hago yo, pues lo mismo que haría y lo mismo que te pasaría si mañana fueras a Tindúf. Tú tienes algún problema por ser andaluza y ir a Tindúf y tú en Tindúf exigirías que todo el mundo hablara en castellano y si tú a tu hijo en Tindúf lo escolarizas te parecería un horror el que en ese colegio saharaui se practicara una educación saharaui y se hablara en un idioma el de ellos, el de ese pueblo. Es que es lo normal, es que es lo lógico. Igual que si yo mañana tengo que emigrar a Alemania lo normal es que acaba aprendiendo alemán. Lo absurdo es que yo le exija a Alemania que hable castellano. Porque yo soy castellano. Y la independencia catalana y la independencia andaluza no son independencias contradictorias. Eso es una historia a la que ha jugado siempre el hispanismo con nosotros. Y ya todo lo que tú ves. Es que por eso no quería entrar en este tema porque me iba a botar chera. Y nada, nada. Pero me da un poco de vida a esto. Es que yo lo que pretendía era lo contrario. Yo pretendía hacer una especie de esquema corto de 10 minutos donde poner una serie de conceptos y a partir de ahí inicié un debate sobre todo. Pero a partir de haber expuesto esos cuatro conceptos básicos. Y por lo tanto sigo para ya concluir. Os he explicado el por qué los que defendemos una república andaluza ahora la defendemos. Es algo tan simple como que somos andaluces. Si yo fuera irlandés estaría defendiendo una república irlandesa. Lo que no voy a hacer como irlandés es defender una república inglesa. ¿Por qué? Porque no soy inglesa. Tan sencillo como eso. Yo soy andaluz. Me siento andaluz y me sé andaluz. Entonces, como os decía antes, si ser andaluz, si la existencia de un pueblo andaluz y de una nación andaluza significa que no existe ni puede existir un pueblo andaluz ni una nación andaluza, no puede existir un pueblo español ni una nación española, ¿a qué se queda reducida España? ¿A qué es entonces España? En contraposición a lo que le han contado. Bueno, pero España es un Estado. Un Estado, como os decía antes, no es más que una estructura que crea la burguesía a partir de finales de los 18 o primera mitad del 19 para explotar a los trabajadores. Algo tan simple como eso. Tened en cuenta que las administraciones antes de la revolución burguesa, antes de la antigüedad, fijaros cómo, si voy a cualquier acto histórico, en la época de los australes, en la época del imperio español, no se hablaba de España, se hablaba de las Españas. Y los austrias eran reyes de las Españas. ¿Qué significaba eso de las Españas? Pues que históricamente, España ha sido un término de carácter geográfico, simplemente geográfico. España era el término que se utilizaba en castellano, derivado de España de los romanos, para designar simplemente, geográficamente, a la península ibérica. Tan sencillo como eso. En la época de la aristocracia, lo que ocurre es que los estados de entonces, para entendernos, que no eran estados en ese sentido actual, puesto que eso, como he dicho, lo inventaba la burguesía, los estados entonces no necesitaban machacar a los pueblos, ni anudar las identidades de los pueblos por la sencilla razón de que se basaban en el control de ellos a partir del derecho de sangre, del derecho divino. O sea, yo por derecho divino soy el conde, el marqué, el duque, el príncipe o el rey y por lo tanto, para un rey no solo no era negativo, sino positivo serlo de muchísimos pueblos. Entonces, si veis los títulos que tenían los antiguos reyes de las Españas, pues tenían reyes, príncipes, duques y marqueses de muchísimos territorios. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que cuando los burgueses le dicen a la dictó que quítate tú que me pongo yo cuando me toca chuparle la sangre al pueblo, a mí, se encuentra con que ellos no pueden arruir el derecho de sangre porque no lo tienen. Entonces, ¿qué le intento yo para controlar a la gente? Entonces, ellos son los que se inventan el concepto de nación y el concepto de Estado. No el concepto normal, tradicional, lógico de nación, el sector que he contado antes, el territorio que habita y con el que se interrelaciona milenariamente un pueblo. Pero el concepto moderno que tenemos. Eso que se llama el Estado-Nación, que es otra cosa. El Estado-Nación es simplemente un intento de la burguesía para justificar ese control a partir de identificar esa estructura opresiva que se ha inventado que se llama Estado. ¿Cómo justifico yo ese derecho que yo tengo oprimirte a ti? Ya no puedo justificarlo por razón de sangre, por razón de nacimiento. ¿Cómo lo justifico? Pues, porque ese Estado, o sea, esta estructura que yo he inventado para dominarte, es la forma administrativa que tiene esa nación. O sea, la nación es un término que yo uso para explotarte y para oprimirte a ti. Pero claro, normalmente los burgueses, los antiguos Estados aristocráticos, la inmensa mayoría de ellos no corresponden a un pueblo. Muy pocos reyes, muy pocos príncipes, muy pocos duques, lo eran de un solo territorio, de un solo pueblo. Normalmente por ejemplos, por casamientos, por montones de cosas, como pasaba en el caso del Imperio Español, pues un mismo rey, un mismo aristocrático, dominaba a muchos pueblos. Y no le importaba a él, lo definen el Estado, o rey de Astur y de esto y lo otro. No le importaba para la burguesía y la antifrema. Porque como la justificación de su dominio a través del Estado era la nación, ellos se tenían que inventar una nación que correspondiera a ese Estado. Ellos, para justificar el explotar al trabajador andaluz y al catalán y al gallego y al colombiano, porque ahora se está celebrando la supuesta democrática constitución de 1812, es lo que dice allí. ¿Quiénes son? ¿Qué es España? ¿Y quiénes son los españoles? Los habitantes de ambos lados del hemisferio. España hace 200 años era Andalucía y era Cataluña pero también era Colombia y también era Cuba y también era Filipina. Irle a decirle a un filipino que es un antipatriota por haberse independizado. ¿Y qué bien estaría ahora con lo que vamos? por motivos de esa necesidad que tiene el capitalismo de justificarse, de justificar la existencia del Estado como algo que emana de forma natural de una nación y para explotar a todos esos pueblos necesita que ese Estado controle a todos esos pueblos como esos Estados a su vez de una supuesta nación hace que todos los pueblos a los que le ha arrebatado el poder a la distócrata y a los que ha sustituido en el poder los convierte en un solo pueblo y en una sola nación artificial para conseguir ese objetivo gracias a o sea que la España tal como hoy la conocemos si no vino a la famosa constitución de 1812 en la PEPA todavía España no existe tal como hoy la conocemos España es un invento de mediados del siglo XIX la primera constitución española llega con Isabel II el problema que tiene Andalucía y de ahí le viene el problema es que el Estado español se constituye a partir de la creación de una nación artificial vamos a ver como sabía la muerte de Fernando VII la aristocracia borbónica se dividió en dos ramas porque después eran los carlistas los seguidores de Carlos y los seguidores de Isabel ahí viene la primera guerra carlista etc. el problema de Isabel I mejor dicho Isabel II el problema de esa Isabel y de lo que serían de la tendencia de la aristocracia y de lo que serían Isabel es que era minoritario era muy débil en comparación con el sector aristocrático carlista que serían los derechos dinásticos de Carlos entonces creo que era Carlos VI no lo recuerdo pero bueno lo que lo han de ese primer Carlos carlista entonces Isabel y sus partidarios los isabelinos para lograr triunfar se aliaron con la burguesía con la naciente burguesía que había en ese momento en la península ibérica que fundamentalmente era catalana y era vasca aunque había algunos pequeños sectores prediseminados en Madrid principalmente y en otros lugares entonces una de las razones que eso que tanto se habla en España no ha habido nunca revolución burguesa claro porque los burgueses no han necesitado hacer una revolución como en Francia o como en otros lugares para acceder al poder porque han llegado por un alian en vez de derrocando a la aristocracia aliándose con la aristocracia entonces cuando llegan al poder se produce una situación sui generis en la cual se pasa un reparto de poderes como ahora va a pasar en Andalucía con el gobierno de coalición se coaligan varios para gobernar pues esto para ti esto para mí hasta aquí y hasta acá mis intereses son estos los novios son estos pues esto para aquí esto y para mi costo bueno pues la aristocracia borbónica el sector isabelino y aquella primera burguesía industrial y comercial peninsular hizo lo mismo y entonces aquellos burgueses lo que hicieron su revolución sin necesidad de revolución a través del mismo pacto de estado que hicieron entonces construyeron su estado burguer dentro de esas mismas estructuras monárquicas entonces existieron ese pacto en que consistió pues muy sencillo lógicamente la burguesía quería el control económico de ese resultante de ese nuevo estado a crear la aristocracia no tuvo el más mínimo problema en darle el control bancario financiero comercial económico a la burguesía porque el poder económico de la aristocracia era un poder agrario era un poder campesino mejor dicho sobre los campesinos y donde estaba la gran tajada de ese poder donde estaban la mayoría de los territorios de ese sector agrario a partir del cual conseguía su riqueza esa aristocracia en Andalucía ¿por qué en Andalucía? pues muy sencillo por derecho de conquista o sea tened en cuenta que lo que se produce aquí a partir del siglo XIII no es como nos han contado una reconquista por parte de unos buenísimos españoles y mejores cristianos todavía contra unos malvados modos que por cierto curiosamente después de 800 años seguían siendo extranjeros mientras que el origen de la monarquía y de la españolidad está en unos visigodos que no se tiraron en esta tierra según sus propias teorías ni una cuarta parte o sea los visigodos devastaron apenas 5 o 200 años según sus propias teorías hacen los más españoles de los españoles y se da el origen de todas sus reivindicaciones territoriales etcétera y 800 años no le bastaron a esos malvados modos a esos malvados modos para dejar de ser monstruos bien la realidad es muy otra la realidad es que aquí no hubo una reconquista de nada porque no había nada que reconquistar puesto que nada nunca les había pertenecido aquí lo único que hubo fue la simple y pura conquista de nuestra nación por parte de unos extranjeros aquí no se luchó contra los modos aquí se luchó contra los andaluces y como en toda conquista porque las conquistas no son por por razones ideológicas como las quieren vender las cruzadas un problema religioso eso es absurdo aquí se entró simplemente por una razón muy sencilla basta con mirar hoy o sea mirad lo que hoy es Castilla la capacidad económica de Castilla la riqueza de la tierra de Castilla la capacidad minera que tiene Castilla etcétera etcétera y compararla con la que tiene Andalucía comparar incluso la población que hoy tiene Castilla con la que tiene Andalucía eso históricamente siempre ha sido así o sea también entonces también hace 800 años la población del campesinado de Andalucía era infinitamente mayor que el campesinado castellano la tierra castellana que era infinitamente de peor calidad que la andaluza la capacidad minera etcétera etcétera de Andalucía era infinitamente mayor que era castellana y la historia de Castilla me hizo algo muy simple es decir como aristócratas castellanos vamos a seguir siendo unos muertos de hambre si conquistamos Andalucía y nos apoderamos de su riqueza nos vamos a poner las gotas y eso fue lo que hicieron y cuando entraron en Andalucía le quitaron a los andaluces sus tierras echaron a los campesinos de sus tierras y los convirtieron en extranjeros en su propio territorio eso eran los votos los supuestos pero es que más aún al repartirse toda la riqueza y repartirse toda la tierra ese es el origen de la riqueza de la casa de Alba esa casa a la que los socialistas les anularon la miralla en general el mérito que tiene esa casa de Alba la de ser los mayores ladrones que históricamente se han dado en esta tierra porque todas esas tierras no las consiguieron trabajándola con el sudor de su frente las consiguieron quitándola a nosotros y ese es el origen del latifundismo de Andalucía y ese es el origen de los jornaleros andaluces los jornaleros andaluces son esos campesinos moros entrecomillados que araban y que trabajaban sus propias tierras y que le quince serán